... Señores, buenas tardes. Sin lugar a dudas, uno decía por el Mundial las cosas se van a parar, todo va a ir para el mes de julio, pero este Mundial, para sorpresas que está dejando el Mundial, no está parando nada. La tensión política sigue, las cuestiones políticas siguen, a nivel local los candidatos aumentan, uno ve que la grilla de gobernadores sigue ahí, pero en cuanto a candidatos a intendentes, a concejales, a legisladores, aumenta día a día. Es mucha, pero mucha la celeridad que se está dando entre temas políticos. Además, cuando uno empieza a ver los nombres y de las posibilidades de los candidatos a gobernadores, se encuentra que dentro del peronismo puede haber distintas combinaciones, solo uno no tiene combinaciones, que es la situación de Mansur. Mansur tiene una sola ficha, o es gobernador o no puede ser vice. Esa es la situación de Mansur, el resto no, el resto puede jugar y de gobernador o vice puede combinar cualquier situación. Eso es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, en Famayá, uno lo ve que Salín, ya decidió el de la Cámpora, decidió salir como candidato a intendente. O Manolo Fernández, en Bellavista, salió candidato a intendente para enfrentar a la esposa de la actual intendente. Bueno, esos dos lugares van a ser de mucha tensión, porque hay ya dos o tres candidatos en Bellavista y también hay dos o tres candidatos en Famayá. Entonces, nos vamos a ocupar un poco más tarde. Está con nosotros la directora del Registro Civil de Tucumán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le está? Bien. ¿Su nombre completo cuál es? María Carolina Videgorri. ¿Usted es de Tucumán? De Tucumán. Canteme un poco de su vida. ¿Dónde hizo el primario? En el Colegio del Huerto. Y egresé del Colegio de San Juan el Precursor y en el medio fui a otro colegio y empiezo la secundaria en el Colegio María del Rosario. ¿Y la universidad? La Universidad Nacional de Tucumán. Soy abogada. Bien. Eresada de la UNT. ¿Y la actividad política en el secundario, en la universidad, hizo algo o no? Yo empiezo mi militancia recién recibida con la Red de Mujeres Solidarias de la senadora Beatriz Rosqués. Y ahí es donde doy, digamos, mis primeros pasos en comenzar a recorrer cuando ella todavía era diputada nacional. Y así es como empiezo yo en todo esto que estamos conversando. Bien. ¿Tiene una pregunta para ella? Sí, por supuesto. Con respecto al registro civil, ¿se está dando mucho movimiento por esto del tema del cambio de DNI? Cuéntenos cuáles son las actividades, qué es lo que se está llevando a cabo del registro en la provincia. Sí, la verdad es que la tarea del registro civil ha crecido mucho en los últimos años y este crecimiento ha sido acentuado en los últimos meses. Tanto por la expansión de todas las tareas que tiene el registro civil, como también por las nuevas leyes que han ampliado derechos y que también esos derechos se reconocen mucho desde el registro, como que son los cambios de identidad y género. Y en todo lo que es materia de documentación, también con este tema de cambiar todos los documentos hasta el 2015, la verdad que la tarea se ha acrecentado muchísimo. Los otros días estábamos viendo con mi equipo de trabajo y en el año 2010 se realizaban 400 documentos por día. Hoy estamos en más de 3.000. Eso te da la magnitud de la cantidad de gente que se atiende solo para documentación, sin contar lo que es pasaporte, sin contar lo que son los nacimientos, los matrimonios, la gente que tiene actas. Entonces realmente la tarea del registro civil se expandió de una manera muy significativa en estos últimos años. Carolina hablaba también, doctora, del tema de la cuestión de género. ¿Se vio muy marcado en Tucumán el cambio de identidad? Mira, la verdad que es un tema que es muy consultado. Hemos realizado muchísimos trámites nosotros de cambio de identidad y género para poder documentar a la persona conforme a su género autopercibido. Y la verdad es que si la tarea en Tucumán sigue siendo intensa, todavía hay muchas personas que tienen dudas al respecto. Hay un equipo de trabajo que se dedica especialmente a esto. Y bueno, el registro está a la par de toda esta ampliación de derechos que es tan importante para todas las personas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer una persona que decide cambiar su identidad de género? ¿A dónde se tiene que dirigir? En Casa Central del Registro Civil, se tramita mediante un expediente, una declaración jurada a la persona, lógicamente manifestando su voluntad. Se acompaña a fotocopia de documentos. Bueno, es un trámite administrativo que concluye después con la documentación. Hay un tema, usted sabe que en la Universidad Nacional de Tucumán están parados muchos, pero muchos, y le pido al señor rectora si puede tomar carta en este asunto, muchos diplomas por una cuestión de la partida de nacimiento. Sí. En la partida de nacimiento están puestos en el sanatorio donde nace, y en la universidad le dicen, no, tenés que hacer un domicilio. ¿Cómo se...? Porque hay que modificar un documento. Exactamente. Es muy bueno que me lo preguntes, así aprovechamos para llegar a mucha gente. Las actas de nacimiento estaban reguladas hasta el año 2008 por un decreto del año 68. Ese decreto del año 68 establecía que lo que se indicaba era el lugar de nacimiento, y conforme la costumbre, en cualquier registro civil se ponía sanatorio del norte, nació en la vía pública, en el caso que así aconteciera, y en el año 2008 cambia, y los requisitos ponen la localidad, San Miguel de Tucumán. Entonces la UNT está exigiendo las actas del año 90 sean redactadas conforme a la ley de 2008. Pero eso es un tema que tenemos que resolver nosotros, es un sector que lo pide, en realidad nosotros lo hacemos al cambio porque tampoco podemos perjudicar a un alumno. Pero lleva mucho tiempo al cambio. Pero es lógico, porque nosotros estamos cambiando un instrumento público que en realidad no es una cuestión sencilla de hacer, entonces sí es algo que se está trabajando para resolver y para poder informar. Yo... No es fácil que usted se llegue o que la rectora se llegue, el registro civil... Sí, lógicamente. Yo le puedo asegurar que hay centenares de jóvenes que tienen ese problema. Sí, lógico. Lo que pasa es que en este momento que era el cambio de autoridades también de la UNT, estábamos esperando para que la persona que asuma podamos resolver este problema que se ha dado ahora en los últimos tiempos, porque en realidad esto, cuando yo egreso de la UNT, mi acta de nacimiento dice específicamente sanatorio del norte y yo mi título fue expedido normalmente. Bien. Entonces la verdad que sí, es algo para trabajar y seguramente no va a haber ningún problema para resolverlo. Hoy en día estos pedidos por internet, el cambio de documento, ¿cómo están? Bien, estamos trabajando bien. La demanda oportuna por internet es, la verdad, que masiva. Siempre recordar que en toda la provincia se atiende por orden de llegada y también en tres sedes de capital. Solo dos lugares de capital atienden por internet, que lógicamente es más cómodo, pero siempre recordar que está la otra posibilidad. Ahora una pregunta, ¿cuáles son los documentos válidos? La libretita verde ya no va, pero la celeste, ¿se puede seguir usando o la tienen que cambiar también? Sí, tienen que, la libretita celeste viene con una tarjetita. Siempre que tengan la tarjetita no va a haber ningún problema. Los de NEI válido van a ser la libretita celeste con su tarjeta o la tarjeta. ¿Esto se aplica del primero? Esto en principio se aplica el primero de febrero de 2015 y si hay alguna prórroga se la va a informar seguramente más adelante desde Nación. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demora el proceso entre pedir el documento y que se lo entreguen? Y desde nosotros el trámite lo realizamos aproximadamente en 15 minutos a la toma de datos biométricos y en realidad Nación te envía el documento inmediatamente, la demora muchas veces está en el correo y te llegará en 15 días aproximadamente, que es importante también recalcarlo. Yo me acuerdo hace unos años atrás que te demoraba 6 meses un documento para llegar o no te llegaba o mucho más que eso. La verdad que hoy en 15 días el documento lo tenés en tu domicilio y si no lo retiras del registro. ¿Y el pasaporte está igual? El pasaporte igual y tenés la opción de que te lleguen 48 horas también, que es el pasaporte express. Que es para aquellos casos que extravías el pasaporte una semana antes de viajar o te surge de imprevisto un viaje con alguna urgencia, tenés posibilidad de tramitarlo y que te lleguen 48 horas a tu domicilio. Te agradezco muchísimo. Gracias por venir. Muchas gracias. Por favor. Hacemos una pausa, después conversamos con Mario Colta y también con Amancio Petray. Con Mario Colta un proyecto que lo presentó a nivel provincial y con Amancio Petray y el tema de esa situación planteada con los fondos buitres. Ya volvemos.